¡Hola chicos! Hoy vamos a transformar a nuestros bebés en dos superhéroes muy arácnidos. A ver si adivináis de quién se trata. ¡Hola Alex! ¿Estás preparado para disfrazarte? Pues vamos a ver qué tenemos en nuestro vestidor. ¡Oh, vaya Alex! ¡Cuántas telas de araña tiene esto! Creo que para poder coger la ropa primero tendremos que limpiarlas. ¡Sacudimos un poquito! ¡Listo! ¡Mira Alex! ¡Ya tenemos tu disfraz! ¡Y creo que sé de quién se trata! Primero te ponemos el traje. ¡Y ahora esta máscara tan chuli! ¡Sí! ¡Eres un Spiderman! ¡Vamos a verte más de cerca! ¡Alex! ¡Ahora ya estás listo para cazar a todos los villanos con tus superpoderes arácnidos! ¡Eres la siguiente, Lili! ¿Has visto qué superhéroe tan chuli ha quedado, Alex? ¡Vamos a ver qué tenemos en el vestidor para ti! ¡Pero esto me suena de antes! ¡Bueno, vamos a probarte este disfraz! ¡Seguro que estás superguapa! ¡Y te la ponemos! ¡Oh, pero qué ocurre, Lili! ¡Si estás muy guapa! ¡Que no! ¡Que no vas a ir igual que Alex! ¡Déjame que lo arregle! ¡Ves! ¡Ahora eres Spiderman! ¡Solo nos falta la máscara! ¡Lista! ¡Ya eres toda una superheroína! ¡Vamos a verlos a los dos más de cerca! ¡Guau, chicos! ¡Estáis guapísimos! ¡Qué trajes tan chulos! ¡Y vosotros! ¡No os olvidéis de dejarme en los comentarios quién es vuestro superhéroe favorito! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a hacer una cosa diferente con nuestros pequeños Alex y Lili. ¿Queréis ver qué es? ¡Vamos allá! ¡Empezamos contigo, Alex! ¿Estás listo? ¡Bien! Pues vamos a ver qué hay en el vestidor. ¿Monedas? ¡Esto mejor me lo quedo yo, que aún eres muy pequeño! ¡Bueno, bueno! ¡No te pongas así! ¡A ver si encontramos algo para ti! ¡Vamos a ver a Lili! ¡Hola, Lili! ¿Tú estás lista también? ¡Genial! ¡Vamos a darle al botón de siempre a ver qué hay hoy! ¿Una máquina de chicles? ¡Esto también me lo voy a tener que quedar yo! ¡Oh, no te pongas así, Lili! ¡Vamos a seguir buscando a ver si hay algo para vosotros! ¡Ah! ¡Nada! ¡Huy no hemos tenido suerte! ¡Ah, espera! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a jugar con la máquina de chicles! ¿Qué os parece? ¡Vamos allá! ¡Oh, oh! ¿Esto no va? ¡Claro! ¡Ya sé! ¡Tenemos que usar el dinero de antes! ¡Hace falta ponerle una moneda para que funcione! ¡Ahora giramos! ¡Y funciona! ¡Venga, Alex! ¡Abre la boca, que tú eres el primero! ¡Muy bien! ¡Primero mastica! ¡Y luego haz una pompa a ver si te sale muy grande! ¡Hala! ¡Te ha explotado! ¡Y mira cómo te has puesto de chicle! ¡Bueno, vamos a limpiarte los morros! ¡Cierra los ojos! ¡Y listo! ¡A ver si para la próxima haces una pompa gigante! ¡Ahora te toca a ti, Lily! ¡Ponemos la moneda y tiramos esto! ¡Y venga! ¡Abre la boca! ¡Tienes que hacer como Alex, eh! ¡Masticas! ¡Y luego haces una pompa! ¡A ver si te sale mucho más grande que la de él! ¡Guau! ¡Has ganado! ¡Pero también te has manchado todos los morros! ¡Ahora vamos a limpiarte! ¡Primero cierra los ojos! ¡Y perfecto! ¡Has quedado como nueva! ¡Bien! ¡Ahora un chicle para cada uno! ¡A ver quién hace la pompa más grande! ¡Esta vez tenemos que echar dos monedas! ¡Y fijaos! ¡Han salido dos chicles rosas! ¡Uno es para ti! ¡Y otro para ti! ¡Venga! ¡A ver quién gana! ¡Soplar! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado que va a explotar! ¡Chicos! ¡Hola! ¿Estáis ahí? ¿Alex? ¿Lily? ¡Anda! ¡Pero si estáis aquí! ¡Claro! ¡Con tanto chicle nos podéis mover! ¡Menudo desastre! ¡Habéis llenado todo de chicle! ¡Pues nosotros esto no lo vamos a limpiar, eh! ¡Eso os toca a vosotros! ¡Chicos! ¡Aquí acaba la competición! ¡Dejamos a Alex y a Lily aquí quietecitos y esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a Disfrazados! ¡Hoy tenemos con nosotros a Miles del Futuro, la Princesa Sofía, Jake el Pirata y la Doctora Juguetes, que han venido a por sus disfraces de Halloween! ¿Queréis verlos? ¿Queréis verlos? Podéis intentar adivinar qué disfraces hemos escogido para cada uno. ¡Vamos allá! ¡Miles, eres el primero! ¡Pero tenemos que quitarte toda esa ropa! ¡Vaya, Miles! ¡Qué cantidad de pelo! ¡Guau! ¡Hay que cortarse las uñas de vez en cuando, eh! ¡Oh, mirad esas orejas! ¿Ya sabéis cuál es el disfraz de Miles? ¡Es un hombre lobo! ¡Guau! ¡Estás increíble, Miles! Pero ten cuidado, esta noche hay luna llena. Así que intenta no volverte loco, ¿vale? ¡Sofía, es tu turno! ¡Vamos a quitarte ese bonito vestido! ¡Guau! ¡Ese vestido también está muy chulo! ¡Y mirad qué capa! ¡Con esos colmillos, no puede ser otro disfraz que el de Vampireza! ¡Estás monísima con esas orejas puntiagudas y esos dientecitos! Por otro lado, ahora tienes que tener cuidado con el sol, los ajos, los crucifijos... ¡Pero, eh! ¡No envejecerás! ¡Eso está muy guay! ¡Vamos a ponerte tu disfraz, Jake! Primero, la ropa. ¡Vaya! ¡Este sí que es fácil! ¿Sabéis cuál es el disfraz de Jake? ¡Seguro que sí! ¡Jake es una momia! No puedo decir que te queda bien, pero es un disfraz chulísimo. Y lo mejor es que nunca te quedarás sin papel higiénico. Y la última es la Doctora Juguetes. Esa varita mágica es una buena pista. Y con esa escoba, estoy segura de que ya sabéis de qué va, Doc. ¡Es una brujita! ¡Mírate, Doc! Ahora podrás volar con tu escoba e ir lanzando hechizos por ahí. O también puedes barrer con un super disfraz de Halloween. ¡Tú decides! Pues ya hemos disfrazado a Miles, Sofía, Jake y la Doctora Juguetes con unos fantásticos disfraces de Halloween. Ahora nuestros amigos de Disney Junior están listos para ir a jugar a truco o trato. ¿Qué disfraz os ha gustado más? ¿Y cuál de ellos creéis que es el que da más miedo? Como ya sabéis, podéis escribirlo en los comentarios. Espero que os haya gustado. ¡Hasta el próximo disfrazados! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a disfrazar a nuestros pequeños bebés, Alex y Lily, de perritos. A ver si adivináis de qué razas son. ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Hoy tú eres la primera, Lily! ¡Al fin! ¡Qué bien! Bueno, vamos a darle al botón del vestidor. ¡Mmm! ¡Qué raro, ¿verdad? Vamos a ponerte primero el traje. Esto de aquí parece un gorro. ¡Mirad! ¡Es como la cabeza del perrito! ¡Qué majo! Y por último, te colocamos el collar con tu nombre. ¡Mirad cómo le gusta! ¡Hasta le da la cola y todo! Vamos a ver el disfraz más de cerca. A ver si os adivináis qué tipo de perrito es. ¡Qué gracioso estás, Lily! Pero, ¿ya sabéis qué raza es? ¡Pues sí, chicos! ¡Es un Beagle! ¡Mirad qué perro tan chulo! Bueno, y ahora vamos contigo, Alex. ¿Estás preparado? Pues le damos al botón de siempre. Y ¡uh! Este creo que es fácil, ¿eh? Ponemos primero el traje. Y luego este gorro. ¡Qué gracioso te queda! Y por último, vamos a ponerte el collar con tu nombre. ¿Te gusta el disfraz, Alex? Parece que sí. Vamos a verlo más de cerca. Bueno, chicos, ¿ya sabéis qué raza es? ¡Pues sí, es un Dalmata, chicos! ¡Este era muy, pero que muy fácil! Ya hemos disfrazado a nuestros pequeños de perritos. Y como os habéis portado muy bien, os vamos a dar unos huesitos. Y a vosotros, chicos, ¿qué disfraz os ha gustado más? ¿El de Alex o el de Lily? No olvidéis escribírnoslo en los comentarios. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo. ¡Hola, chicos! En el vídeo de hoy vamos a disfrazar a nuestros pequeños de bella y bestia. ¿Queréis ver cómo quedan? ¡Vamos allá! ¡Comenzamos contigo, Alex, como siempre! Vamos a darle al botón para ver la ropa. ¡Mmm, qué interesante! Primero vamos a ponerte este traje. ¡Qué guapete! Y ahora, pues... Supongo que te tengo que dar esta rosa, aunque no sé muy bien para qué sirve, Alex. ¡¿Qué haces?! ¡Serás glotón! ¡Siempre te quieres comer todo, tío! Bueno, ahora ya no sabemos para qué servía la flor. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Te has convertido en bestia! ¡Claro! ¡Por la rosa que te has comido! ¡Vamos a verlo más de cerca! Pues para ser un animal, sigues siendo muy majo, Alex. Pero bueno, a ver si podemos convertirte en un bebé normal después. ¡Bien! ¡Ha llegado tu turno, Lily! ¿Qué os parece si le damos al botoncito? ¡Wow! ¡Me encanta el vestido! ¡Vamos a ponértelo! Y si te teñimos el pelo de marrón, te vas a parecer mucho más a Bella. Por último, los guantes. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Eres igualita a Bella, solo que en miniatura! ¡Vamos a verte más de cerca! ¡Te queda genial, Lily! Pero tenemos que darte una noticia. ¿Te acuerdas de Alex? Pues bueno, mejor que lo veas con tus propios ojos. Alex se ha convertido en una mini bestia. Pero no te preocupes, luego lo solucionamos. Chicos, ya hemos disfrazado a nuestros pequeños de Bella y Bestia. Si os han gustado los disfraces, no olvidéis decirnoslo en los comentarios. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!